Muy buenas Domingo, día 24 Me parece que estamos, 24 de septiembre Nada, como es, 24 de septiembre 28 de octubre Un mesecito me falta para la carrera Así que ya las... Como ya sabéis que mi entrenamiento es progresivo Hacia arriba, así, dando, digamos, pico Con cierta inclinación, ¿no? Tampoco demasiada Pues... Pues nada, vamos incrementando los entrenos Hoy me tocan 47 Una semana pasada me tocaban 45 Entidad larga y de hecho no la pude hacer Ya lo sabéis, salieron 32 He intentado compensar con alguno de entreno un poco más Haciendo un poco más de nivel entre semana En vez de rodar más, hacer más de nivel Pero tampoco hemos podido hacer maravillas Así que nada, hoy hay que cumplir con lo que toca 47 La clase, como se dice, te toca Tal clase Y hay que hacerla A ver si nos da tiempo Yo espero que sí Vamos a salir un poquito más pronto No pronto, pronto como quería Pero... Yo creo que sí que nos dará tiempo, ¿vale? 2800 o 2934 2834, esto es que hay nivel positivo Que entrenar, que también pica, ¿vale? Así que... Que nada, ahora voy a poner ya que cuente Todos los aparatos que lo tengo parado Voy de hecho a ir al baño Nada, aquí un segundo Y ya lo pongo por faena Grabaremos poco De hecho, el palo posiblemente En cierto sitio ya lo abandone El palo va a ir lo más ligero posible Porque pica Los kilómetros pica El de nivel pica Hay que correr cuesta arriba Y correr cuesta arriba Con peso es una mierda Que llanear, puede llanear Pero correr para arriba Todavía peor ¿Vale? Así que venga Vamos al tema 11 orejones o 12 Un sándwich 500 de isotónica 400... no, 300 de agua Con eso llegamos Hasta el próximo punto de fuente Y... ya está Un poquito de material de emergencia Uff... Cuatro cositas Vamos a ver Venga va Me he perdido un minuto Os enseño un... Una especie de Pau de glas ¿Vale? ¿Ves? Esto estaba aquí De hecho cuando pasamos Por el Monsen por arriba Hay trocarante No me voy a desviar Para no perder tiempo Aquí no sé No, nada Esto... Nada, es duro Pues mira Esto es Ponemos así Y lo veis ¿Veis? Todo redondo ¿Veis? Y por aquí Representa que por aquí Se sacaba el hielo Me imagino Yo creo que es un pozo de hielo ¿Vale? Un pozo de glas ¿Vale? Se supone que claro Que hace más años Todo era mucho más frío Y... Y aquí pues la verdad Que hay musgo y todo Y hemos venido del verano ahora O sea que... Que realmente esto en invierno Tiene que estar congelado 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 Proseguimos Bueno, creo que... Más o menos Mira, ahora me va diciendo Bueno, igual Por lo menos sé que va en marcha El Sport Tracker Nada, vamos por el caminito Este es un trozo malo de sol Pero bueno Nos falta, yo que sé Sí, 25 minutos Para salirnos un poquito De la zona del sol Unos 25 minutos Corre todavía ¿Vale? Pues nada Bueno, quería comentar Es importante Mirar mucho la previsión Muy importante Si vas a salir una hora Poco te va a variar el tiempo En una hora Pero yo que se me va a hacer De noche justo Acabaré a las 8 de la noche O algo así O 8 y algo A lo mejor Pues bueno Hemos salido He salido a las 2 menos algo ¿Vale? Entonces cuenta que son 6 horas y pico Entonces en 6 horas y pico Te da suficiente margen Para que El Monsen Que ahora se ha despejado Y hay 4 nubes ahí Se te nuble Te haga de todo ¿Vale? Entonces Por ejemplo Ahora no haría falta cortavientos Para nada Pero yo lo llevo Por si las moscas Llevo un bus Por si las moscas hiciera frío En principio No creo que llueva tal como lo veo Solo que hiciera mucho frío Entonces Llevo previsión para frío Más que para lluvia ¿Vale? No me traigo la de membrana Si esa es la pregunta La de membrana no va Va en cortavientos ¿Vale? Tampoco me traigo guantes Porque sé Tengo controlado El tiempo que estoy arriba Y aunque hiciera frío Bajo rápido para abajo Y ya no me lloró las manos ¿Vale? Pues ya está Venga No me enrollo más Sitios muy chulos Ya veis A vetitos Suena muy guapa Aconsejo a todo el mundo Que se venga aquí al Monsen Porque la verdad Que es un sitio guapísimo Para entrenar Hay rutas Todas las que quieras Anchas Con más técnico Con menos técnico Fabuloso Venga Y bueno eso Sobre todo eso Mirad bien el cielo Si vais a salir Yo me he traído todo La de membrana Me la he traído hasta el coche Y luego en el coche Tú ves como está el tema Y dices Hostia Lo veo jodido Se está nublando Pues entonces Te cogen la de membrana Que lo ves Y dices No, no Cada vez va más despejado Más sol Más calor Mete bastante calor Pues no te la traes Salvaje o no salvaje El caminillo es lo único Que no es salvaje Lo demás Fíjate Ramas por todas partes Bueno Estamos llegando A la parte del Embalse de Santa Fe Para el que no conozca Esta ruta Hemos salido Desde el pueblo De la Bajoria Pero Comiéndonos un trocito Con el coche de urbanización Que se llama La urbanización Camp Plana Y donde acaba Que es la ruta Hacia la fuente de la Beto Si a alguien le preguntáis ¿La fuente de la Beto? Pues dirán Pues para allá, ¿no? Por donde empieza la pista Que va a la fuente de la Beto Que la fuente de la Beto está No sé si es a un y medio Un y medio Después de empezar la pista Un quino y medio O algo así Pues de ahí hemos salido Y nada Santa Fe PRC 211 Llevamos Digo tiempos Una hora 44 11 kilómetros 300 metros Más o menos Y La media será malilla A 6,5 Estos son kilómetros hora Kilómetros horas Sí, creo que son kilómetros hora Sí Y Exacto A 9,15 el kilómetro Vamos despacio Vamos grabando Y es también todo subida También hay que hacerlo Del nivel positivo Según este Pues 1050 1,05 Lo veis 1,05 Estamos A 1090 metros Sobre el nivel del mar Y llegamos a la parte del embalse Y ya está Y ahora proseguimos Hacia Font de Passavets Que está A 2, 3 kilómetros de aquí 3 kilómetros más o menos Y ya está Vamos a grabar aquí un poco Ah, qué guapo Está un poquito bajo el pantano ya Pero ya recuperará Ahora ya todo es llover Ahora ya todo es llover En esta época ya estamos septiembre para octubre Y ya es todo llover Pues nada, mira qué guapo La gente está por aquí pasando el día Yo también lo estoy pasando Pero en vez de estar tomado estoy corriendo Lo único que ve De qué diferencia Bueno, estamos llegando a Santa Fe Bueno, hay varios restaurantes Aquí hay uno que no sé si es restaurante Y también algo de hotel Está a tope de coches El otro parking Aquí está la gente como Bueno, así un poquito Montándose un poco su merendita Vale, que hay mesas y eso Hay otro aparcamiento Y estos son los árboles gigantes Que hay por aquí algunos No sé qué raza Qué peces son, pero Son estos Son bestiales Bueno, esto debe ser como una especie de pino Pero bestias, eh Mira qué bestias No se parecen grandes Pero cuando me ponga al lado lo vais a ver ¿Lo veis? Son bastante grandes Bastante, bastante Para que veáis que Tenemos zonas técnicas guapas Aquí en la zona de las agudas Es bastante más No es que sea súper técnica Porque tiene trámitos muy sencillos Pero sí que tiene algunos trámitos Hombre, que tienen su qué Tienen su qué Tienen algunos trámitos que no están mal Que están divertidos para bajar Para subir, bueno, son lo mismo Para subir, a lo mismo Subir por un lado que por otro Poco va a variar aunque sea técnico Porque subes así inclinado andando Y ya está Pero veis, mira cuántas raíces Entonces esta está bastante bien Para empezar a pensar En no meter los pies debajo de la raíz Sobre todo, eh Cuando miras para abajo Pues claro, tú tienes que tirarte para acá Y sobre todo no cometer el error De engancharte aquí abajo Porque la leche es mayúscula Vale, pues nada Hemos llenado aquí en la fonte de Brienso Que la tenemos aquí Aquí hemos llenado un poquito de agua No mucha porque ahora después Tengo que volver a pasar Y luego tengo que volver a subir Y voy a volver a pasar O sea que tampoco Un poquito, pero tampoco mucha Porque esto no te voy a llevar peso extra Así Pero veis qué guapo Ahí la zona guapa, eh Los que queréis entrenar Subir corriendo Yo les aconsejo el tour Porque la inclinación es más Es más estable Más floja Un poquito más estable Hay dos kilómetros más Me parece de recorrido Subir y bajar En total Uno de subidas Más que las agudas Entonces las agudas Como tiene Al final El mismo del nivel Pues Al estar repartido En menos kilómetros Pues tiene una inclinación media superior Y el tour Tiene una inclinación inferior Ya digo El que quiera entrenar Subiendo y bajando Bajando rápido Turó Y subiendo Trotando Que quiera entrenar Subidas andando Que yo ahora ya empiezo A entrenarlas un poquito Ya más en serio Agudas Porque la inclinación superior Te obliga a andar Bastante veces Bastante Bastante Correr muy poquitos tramos Se pueden correr ¿Vale? Y ya está Y sobre todo Y sobre todo Para bajar la técnica Igual Agudas Tiene raíces Tiene todo Y luego Dentro de un mes o dos Tendremos hojas Amansalba Entonces ya Todavía tienes que ir Con más cuidado Porque debajo Las hojas hay piedras Fabuloso Que no se diga que no estamos probando bien Con suficiente piedra Que no se diga que no hay suficiente piedra Para probar las bombas Que nos ha faltado piedra No nos han faltado piedra Nos sobran Nos sobran piedras Piedra de canto Piedra de todas las maneras Bueno La crittonita Esto es como cuando llega Superman A la zona del hielo Ahí al polo norte Pues igual La crittonita En piedra Todo cantos Todo cantos Qué guapo, ¿eh? Qué pasada, ¿eh? A ver dónde estaba La placa Me parece que estaba allí Bueno 1.706 metros Sobre el nivel del mar Estamos, ¿vale? Llevamos unos 1.800 Casi Faltaba algo Ya estarán más o menos 1.800 Prácticamente positivo Según este ¿Vale? Y nada Vamos a A darnos la vuelta Hacemos una bajada Rapidita Sin arriesgar tampoco mucho Rapidita y ya está Volvemos a subirnos Para arriba de nuevo Otra vez aquí Nos volvemos a bajar Y nos vamos al turó Allí A donde está la antena Aquella que veis allí Y la caseta Pues allí Pero bajando por abajo Y volviendo a subir Se podría crestear Se puede crestear Yo antes cresteaba Pero el problema Es que solo salen 150 positivos Cresteando En cambio Si baja Pues sale en 600 Más luego Además la parte técnica De entreno De bajada Pero bueno Si que es verdad Que esto Si queréis que estear Turó agudas También está Muy chulo Porque hay mucha Piedra técnica Y el que quiera No hacer desnivel Pero si que quiera probar Técnico La verdad Que sí que es muy recomendable Porque está complicadillo Está complicadillo Hay que acertar Hay que saber pisar En lo alto de las piedras ¿No? Los que habéis hecho esto Ya lo sabéis Bueno Nos vamos para abajo Nos apretamos bien Las La Esta va a ir bien apretado Todo ¿Vale? Bueno Botar un poquito esta Pero bueno Más o menos Técnico Técnico ¿Eh? Mirad Mirad Que guapo Guapísimo ¿Eh? ¿Guapo o no guapo? Mira Mira Que pasada Esta es la zona De las raíces Que decía Que donde hay que entrar Con ojo No era esa No me acuerdo Si era esa o era otra Es que hay como dos Tenas guapas así Complicadas Me acabo de perder Increíble Voy tan bajando Dándole que Que no he mirado Y me he pasado Entonces ahora voy a A meterme por este Carril que está sin usar ¿Ves la de hojas que hay? Es una pasada La de hojas que hay aquí Metía Es una pasada Y Iré a parar Al otro Y mira que he vuelto Ya veréis En el traje he vuelto He hecho una vuelta Porque digo Me he pasado Porque ya lo he visto Y digo Aquí no es Pero he vuelto a matar Y digo Pues no lo encuentro No sé dónde he ido Entonces Voy a trochar por este carril ancho Hasta que encuentro el sendero bueno Que me lleva a pasar Ya veréis Ya veréis Como ahora no me paso ¿Ven la madera? Lo voy a poner En donde En donde me he equivocado Y me he ido recto Las hojas tienen un tramito Que en vez de seguir El carril ancho Se mete directamente Para abajo Siempre lo hago Pero he ido A lo mejor No sé Mirando las piedras Yo que sé Me lo he pasado Y he salido a la carretera Entonces de la carretera He vuelto a bajar por carretera Hasta otra vez Al aparcamiento de pasavés Entonces ahora voy a buscar El tramo Donde me lo he dejado Que yo creo que ha sido aquí Y lo marcaré Con el tronco Y además irá bien Para la gente ¿Ves? Seguramente aquí Probablemente No lo sé Si ha sido aquí o en otro Pero Lo vamos a marcar aquí Aquí Y así nos acordamos ¿Veis? Que está marcado Pero no sé si Me he ido No sé si ha sido yo aquí O ha sido más para arriba En algún lado me lo he pasado Repetimos Tima Y mira Mira la chiquitina Me he bajado Que estaban aquí Y siguen aquí Mira peques ¿Vale? 2.230 positivos No he llegado demasiado Tenía 1.800 Acordaros Más o menos 1.760 Por ahí Cuando hemos llegado arriba Hemos bajado Que nos hemos perdido un poco Pero bueno He dado un rodeo por la carretera He salido por otro sitio Más Como paz Para San Marçal Digamos Y Y hasta ahora He marcado 2.230 2.300 No llegará Cuando estemos arriba Y estoy aquí Con mis amigas A ver si se dejan acercar No No se dejan mucho No, este es carnero Hay uno que es carnero Pensa que él está a su rollo Pero que tiene cuerno Cuidado Bueno Vamos para arriba Es este Él está a su rollo Ahí está Y venga Luego ve uno aquí cagada Y dices ¿Aquí qué es? ¿Que hay conejo? Que son las cabras Las ovejas Bueno Pues venga Hacemos cima por segunda vez Nos volvemos para abajo Y turó Dos cosas Dos cosas Lo primero Un abrazo grande A Tony Amigo Tony ¿Qué pasa? Pues venga ahí Me alegro Tío Que te haya salido bien No he hablado contigo todavía Pero espero que te fuera muy bien Ya he visto que has llegado Y todo el rollo Pero bueno Espero que te fuera muy bien La La ultrapirineo ¿Vale? Aroblos Alberto ¿Qué pasa tío? Pues lo mismo Que me alegro Ya he visto que llegaste todo bien Bueno Ya veremos Ya no me explicarán ¿No? Pero bueno Que me alegro Lo mismo Un abrazo tío Aroblos Ahí También tiene canal en Youtube ¿Vale? La cuarta vez que paso por la fuente Y ahora ya no hay nadie Coño Todo el rato que venía Había alguien No podía grabar Porque grababa gente Fondo Brianzo Hemos llenado nada Un poquito de De agüita Y la isotónica La tenemos acabada ¿Y cómo lo combinamos? Pues Porque no quiero llevar peso Ahora Mientras estoy subiendo cimas Bego un buchito De isotónica en polvo Que ya lleva un poquito De sales y todo Y Y ya está ¿Vale? Y con eso me voy apañando Para no llevar peso Luego cuando ya Estemos ya casi No sé si la última subida Quizás Bueno No sé ahora En qué punto Pero en algún punto Reharé la isotónica ya 500 ¿Vale? Con el polvo este que llevo Con agua Y con eso ya tendremos Para la vuelta Pero hay que hacerlo Lo más tarde posible Mientras apañarnos Con agua Sorbos de polvo De isotónica Orejones ¿Vale? Un poquito de sándwich Apañarnos con eso Para tener el mínimo peso Mientras subimos cima Y bajamos y tal ¿Vale? Para tener el menos lastre posible Pues nada Fond de brienzo Fond de Fond de Fond de Fond de Fond de Fond de garantía sanitaria Colegas Fond natural Fond de garantía sanitaria No puedo beber Es mejor Pasarse Y no beber Porque no tiene garantía sanitaria Ya lo sabéis Siempre lo digo Anda que tiene tela Pues nada Vamos pegándole buchitos A esto Y ya nos despedimos De las agudas Ya la hemos subido dos veces Y luego al duro Ya está Me doy una vuelta Aquí se ve luz Pero el bosque está súper oscuro Son Las siete menos un minuto A las ocho y cuarto Se hace de noche Me quedan dos horas de volver Unos 45 minutos de noche Venga que esto se acaba Madre mía Que palizón Bueno Vamos a buscar Vamos a buscar Una farola decente Y si no lo quedaré Es que me pondré El frontal Vale Estoy buscando un sitio Donde poner la cámara Pero ya lo he encontrado A ver si paran los coches Y paro esto también de contar Bueno, lo paro ya 47 90 metros De tener Detenido Vamos Ya he visto Un contenedor Un contenedor Pues está buscando vallas Pero claro Hay gente y no quería ponerlo En un contenedor Ya está Vale Sí, yo creo que sí Lo que pasa es que hay que poner Un contenedor Que pille Buah No pille el ángulo bien A ver aquí A ver aquí si es posible Ah, un detío Aquí Bueno La broma Vale, lo pongo Da igual A ver Vamos a mirar Lo que sale De De desnivel Y tal Eh A ver Ok Ahora miramos La ruta De hoy Son 7 horas 24 O sea Tela 7 horas 24 Bastante Bastante duro Vale Vale Bueno Pues nada Nos ha tocado Mira 7 horas 24 47 kilómetros 90 metros A 9,26 De ritmo medio Minuto del kilómetro A 6, algo No lo veo Tengo aquí una ventana delante Ya lo pondré Tengo una ventana del telegram delante Del messenger Eh No quiero tocarlo Bueno 3.119 Positivos 3.099 Negativos Vale Ese es el Sport Tracker Vale Y ahora os digo Los datos del mío Que el mío varía Algo El desnivel Más que nada ¿Ves el mío? Eh A ver si se aprecia No se va a apreciar 3.040 Va Ya está Suficiente 3.040 3.040 Positivo Ya está Bueno No lo veo Eh Oh Que mal cargo esto Que mal la grabación De verdad Que mal la grabación Aquí lo dejamos Eh Ahora ya en el coche Haré un Una pequeña explicación De como han ido Las zapatillas La Kipro Un 3LMT Que las hemos estado probando Un poquito más a fondo ¿Vale? Pero aquí ya no me enrollo Si el vídeo ya es eterno ¿Vale? Hasta la próxima Que vaya muy bien a todos ¿Vale? Venga 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 Venga